¡Suscríbete al canal! Y nos preguntamos, ¿qué es ser optimista? Ser optimista es negociar muy bien con el tiempo presente, que se diferencia un poco de que es la esperanza, porque la esperanza viene a significar cómo se negocia con el futuro. Hay gente que negocia con la esperanza y no negocia con el presente. Esos pueden ser los esperanzados que, sin embargo, no son optimistas. Y estos van a tener muchos problemas. Estamos en el último mes del último año de la primera década del siglo XXI. Bueno, usted ya está a tiempo y a tono con este momento. Este momento tan complejo en el cual el optimismo realmente es una herramienta importante de vida. Esa herramienta que vamos a utilizar, el optimismo. Y le pregunto, y quiero preguntarles muy bien a ustedes, ¿cómo se llega al optimismo? ¿Hay herramientas para ser optimistas? Y le decimos que sí. Imagínense y hacemos este ejercicio. Quiero que se involucre. Hay una ciudad llamada amor. Hay otra ciudad llamada placer. Hay una ciudad llamada poder. Hay una ciudad llamada saber. Y hay una ciudad llamada tener. ¿Qué ciudad es su objetivo? ¿A cuál quiere llegar? Y aquí es importante la ruta en ese mapa, porque hay cinco rutas fundamentales. La ruta del amor, la ruta del placer, la ruta del poder, la ruta del saber y la ruta del tener. Cuando usted, a través de la ruta que desee, llegue a la ciudad que desea, se arma su mapa de poder, su mapa de vida para ser optimista. Esto lo vamos a realizar en forma conjunta y ya van a ver lo que es ser optimista. Porque yo les pregunto, ¿qué significa ser pesimista? Nada de eso. Sea optimista. Negocia bien con su presente para que vea cómo el futuro realmente se le va a brindar de una manera realmente generosa, abierta. Y con eso, la esperanza. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!